¿Cuántos peruanos tributan frente a los que no lo hacen? Algunos cálculos hablan de que de cada 11 peruanos solo uno paga impuestos, lo cual hace que nuestra base tributaria sea muy angosta. Entonces, la pregunta es, ¿ajustamos a los que siempre pagan o buscamos a más personas que paguen para que el Estado tenga mayores recursos? Eso lo vamos a tratar el día de hoy con José Bravo, profesor de San, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí en tu programa y a tus órdenes. Buscar que los que más tienen paguen más impuestos suena alógico, ¿no? Pero, ¿cómo traducir eso a la realidad peruana? ¿Los que más tienen más están pagando? ¿El problema es que están evadiendo muchos impuestos? ¿O el problema es que nuestra base tributaria es muy pequeña? Bueno, en realidad la propia Constitución ya indica eso, ¿no? Que los que más tienen más pagan tributos. O sea, eso no es una novedad realmente. Sin embargo, el problema que tenemos nosotros realmente es que muy pocos somos los que estamos pagando tributos y existe una gran cantidad de personas. Fundamentalmente el sector emprendedor está plagado de una informalidad que hay que combatir. ¿Cómo se combate, no? Porque se ha buscado desde muchas formas agilizar los trámites, hacer inscripciones en línea para que uno ingrese al sistema. Pero parece nada ser lo suficientemente tentador como para que la gente empiece a pagar impuestos o está mal planificada la escala tributaria que hace que estas personas prefieran la informalidad a la formalidad que los puede terminar ahogando. Claro, el problema de la informalidad no se combate únicamente con medidas tributarias. Si eso es lo que vamos a hacer en estos próximos meses, pues estamos nuevamente en un gran error. La informalidad es un problema que tiene varios flancos, ¿no? Hay un tema educativo, un tema cultural, un tema empresarial. Así que el Estado tiene que actuar de una manera mucho más integral e inteligente, ¿no? Es básicamente eso. Claro, para finalmente anchar la base y que la mayoría pague los impuestos para que reciba los servicios necesarios y de calidad que se exigen. Es en efecto así, ¿no? Y tú has mencionado una cifra que es real y preocupante, ¿no? De 10 peruanos, pues uno paga tributos y nueve no. Entonces, ¿cómo hacer para encauzar a esos nueve que no están pagando tributos? Se ha hablado, por ejemplo, de eliminar totalmente o en su gran mayoría las exoneraciones tributarias que algunos sectores o algunas empresas tienen. Sí, en realidad hay exoneraciones más que a empresas realmente a ciertos sectores, pero que no han pues dado los resultados previstos. Pero, Juan Carlos, en realidad yo no creo que por ahí vaya realmente la solución al problema plateado, ¿no? Porque eliminando exoneraciones y beneficios tributarios no vamos a captar al sector que no está pagando tributos. Claro, digamos que sigue rascando la misma olla, ¿no? La cosa es tener más ollas de dónde sacar los recursos, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Uno de los caballitos de batalla, por ponerle un nombre, que aparentemente van a liderar esta reforma es el tan mencionado impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no? Entonces, es un nuevo impuesto a un sector que ya está pagando tributos, ¿no? Claro, se habla pues ahora del superciclo de los metales y por ahí se podría sacar un poco más de plata, pero finalmente como los impuestos se pagan sobre porcentajes, igual esos recursos van a llegar abultados si es que estamos en una buena situación para nuestros commodities, ¿no? Claro que sí, ¿no? Este tipo de impuestos que en realidad dan una solución inmediata, pero generan potenciales problemas a los países, ¿sabes? Hay que simplemente revisar casos como el de Ecuador, que implementaron la década pasada un impuesto de este tipo y luego terminaron pagando indemnizaciones por juicios internacionales que les hicieron pues las mineras, ¿no? Claro, o Bolivia, ¿no? Que se ha quedado sin cartera de nuevos proyectos, ¿no? Ha exprimido a los que ya estaban, pero nuevos no van a llegar, ¿no? Y los proyectos se agotan y se necesitan nuevos. Necesita ser, digamos, competitivo en el mercado internacional para atraer capitales. Claro que sí. Y por eso que exigir o cargar en este momento al que está pagando tributos, de más tributos, y olvidar de alguna manera la estrategia de captar a los que no están pagando tributos, pues es, creo yo, la fórmula perfecta para un desastre, ¿no? Porque finalmente estaba revisando algunas cifras y solo hablando del IGB, hay una evasión de casi el 40%, ¿no? El 38, 39% de las personas no pagan el IGB en sus transacciones, ¿no? Lo que habla de la gran informalidad en la que vivimos. Así es. Y hay un dato importante, que de los dos impuestos que nosotros básicamente tenemos como relevantes, el IGB, que es un impuesto indirecto, es el que más recauda, en lugar de recaudarse a través del impuesto a la renta, que debería ser así. Y esta es una clara muestra de que hay un problema, pues, ¿no? Y ese problema se llama informalidad. Y ahí vuelvo al comentario que decía al inicio. ¿Qué tan favorable puede ser para una empresa formalizarse? Sobre todo para las chiquitas, ¿no? Que recién empiezan. Todos tenemos amigos emprendedores que empezaron, muchos de ellos en la informalidad, porque si se formalizaban desde el inicio, no hubieran tenido capacidad de progresar en el negocio, ¿no? Sin duda alguna, el tema de la simplificación y el acceso de los microempresarios a una tributación simple es un buen paso. Pero si simplemente dejamos las cosas allí y no creamos una política mucho más inteligente y atractiva que impulse la actividad empresarial de estos microempresarios, vamos a tener siempre la misma situación. Porque un informal que gana, que tiene una utilidad de 100 versus la utilidad mermada de un impuesto, imagínate tú, de 5%, pues no ve un beneficio en ser formal. Entonces, el Estado tiene que, de alguna manera, replantear la estrategia y hacerle ver a ese informal que con una capacitación, con una mejora sobre todo de sus procesos, de sus tecnologías, podría efectivamente, siendo formal, incrementar ese volumen de utilidades, ¿no? Es un paso muy importante. Sí, por supuesto. En ese sentido, Franke ya anunció que va a pedir facultades al Congreso, facultades legislativas para legislar justamente en temas tributarios. En la eventualidad de que se las den, ¿qué te gustaría escuchar a ti como medidas que efectivamente van a tener una repercusión en la tributación en el Perú? Lo primero es, evidentemente, simplificar, ¿no? Todo lo que es simplificar es bueno. En el impuesto a la renta es importantísimo hacerlo. Tenemos en este momento, imagínate tú, tres regímenes distintos que conviven a la vez, aplicables a los empresarios. Tiene que haber uno. Y parece ser que el rumbo va justamente a eso, ¿no? Hacer un solo régimen que sea progresivo. Progresivo significa, obviamente, que quien tiene más paga más y quien tiene menos pague menos. Eso está absolutamente justo. Pero esa medida tiene que ir acompañada con medidas de ampliación de la base de contribuyentes. Y eso se logra no solo con temas tributarios, sino con medidas mucho más amplias e inteligentes, ¿no? Claro, incluso se hablaba de algunos periodos de gracia para los microempresarios, ¿no? Que los primeros años no paguen o paguen muy poco, porque eso les permite capitalizarse y asentarse en el rubro, ¿no? Que a veces es tan difícil. La mayoría de empresas no sobrepasa los tres años, ¿no? Y esa sería una buena medida, yo diría, generar un mínimo pago, porque yo creo que de todas maneras pagar, aunque sea un poco, genera un empoderamiento, pues, del empresario y una relación con su Estado, ¿no? Una relación de pertenencia. Yo creo que eso es importante, dar facilidades, una tributación simple y un acompañamiento, ¿no? del Estado en el crecimiento de la economía, porque en realidad uno no puede cosechar si no ha sembrado previamente, ¿no? Este es un momento en el cual el Estado tiene que entender eso, que la situación económica no es de las mejores, con lo cual se tiene primero que impulsar el crecimiento para luego, pues, exigir tributos, ¿no? Claro, porque el empleo se genera a partir de la actividad privada, eso está clarísimo en su amplia mayoría. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por estar con nosotros. Perfecto, Juan Carlos, encantado, mucho gusto. Jorge Bravo, profesor de San Estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.